El periodista del Universal, Alberto Morales, estuvo ahí. ¿Qué fue lo que dijo, Alberto? Buenos días. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. Pues de manera textual dijo, se los comerán vivos. Esto en referencia a los cambios que ha hecho el gobierno mexicano en la normatividad que tiene que ver con todo lo que tiene del sector de hidrocarburos y la entrada de empresas privadas e internacionales para la exploración y explotación del petróleo. Pero ayer, como parte de su gira de trabajo que ha realizado desde el pasado domingo aquí en la Ciudad de México, el gobernador de California fue enfático que ante este nuevo cambio en el mercado de los hidrocarburos, pues México debe tener mano dura en su normatividad secundaria, pues de lo contrario las empresas privadas se los comerán vivos. Esto causó un poco de sorpresa ante los senadores que estaban ahí presentes. La mayoría eran integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales. Y también con el presidente del Senado, el gobernador de California también dijo que eran temas muy importantes los que tenían que tratar, no solo de energía, sino también en aspectos migratorios, aspectos de educación y también en el medio ambiente. En ese sentido, pues la contraparte, los legisladores mexicanos encabezados por el presidente del Senado, Raúl Cervantes, pues pusieron sobre la mesa esta crisis humanitaria que hay en México, principalmente por el traslado de los que son migrantes. Y pues el gobierno de Estados Unidos ya generó una crisis y pues los están deportando o están detenidos. Y armaron un protocolo de cooperación para poder remediar este problema que afecta no solo a México y Estados Unidos, sino también a países de Centroamérica. Se cortó un poco la última parte. ¿Pudieras nomás decirla, Alberto? Sí, también como parte de esta gira de trabajo se puso sobre la mesa y los senadores mexicanos que pues había la necesidad de tener un protocolo de migración, sobre todo para los niños no acompañados, los niños migrantes. Esto que ha generado una crisis humanitaria ya entre los países de Estados Unidos, México y también de Centroamérica. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Es decir, insisto, se los comerán vivos, dice el gobernador de California. Ojo con lo que está sucediendo con la apertura petrolera. Si esto no tiene un control, una rigidez por parte del Estado mexicano, por lo menos, ojalá haya una mayor competencia y por lo menos se bajen los costos de gasolina y no cada mes estén subiendo. Pero no hay una seguridad de ello. Papa Jones. Papa Jones. Gracias. Hola. Hola.